Bueno, en este ejercicio se nos pide ayer el valor del ángulo x, pero primero veamos que, bueno, tenemos un pentágono bjacf y dentro de él no tiene sentido una ubicación de z. Sin embargo, la justificación de que z como punto esté allí es que es parte de la construcción, se hará anotar más adelante, pero por motivos de una imprecisión se quedó estancada en la imagen. Bien, ahora, bueno, en la parte superior izquierda se ha puesto el ejercicio en cuestión y se ve que, bueno, trasladándolo a nuestra amplificación de la figura, el segmento ak y kc son dos segmentos congruentes, los segmentos ak y kc. Además, vemos en la figura que el triángulo bac tiene 60 grados sobre a y 60 grados sobre c, de ahí que por computación de ángulos internos tendrá también 60 grados sobre b. Ahora, veamos que los triángulos jab y jcf comparten en común 15 grados, una hipotenusa ab y los otros 75 grados que caen sobre las vértices a y sobre las vértices c. Entonces, los triángulos jba y bcf son congruentes por criterio ángulo-ladoángulo. Bueno, dicho esto, ahora, prosigamos con la construcción. Primero, trazamos una bisectriz desde b hasta un punto m. ¿Por qué digo que esto es una bisectriz? ¿Por qué decimos trazamos una bisectriz? Bueno, trazamos una bisectriz para construir primero un triángulo de 30 grados. Pero, ¿por qué la bisectriz pasa por el punto k? La bisectriz bm pasa por el punto k porque k divide a la base a c en dos partes iguales. Y todo punto que, y como la bisectriz siempre divide a la base en partes iguales y k cumple con que divide a la base en partes iguales, entonces el punto k pertenece a la bisectriz bm. De ahí que k sea un punto de la bisectriz bm. ¿Ok? Bueno, dicho esto, trazamos un segmento bm y unimos m con a, de manera que formemos un triángulo b a m de ángulos 30 grados, 75 y 75. Pero como en el ángulo a de los 75 tenemos 60, completamos con 15. De hecho esto, podemos trazar una bisectriz de los 30 grados desde el punto b, como una bisectriz hacia el lado a m. Y como la bisectriz de un triángulo isósceles interseca la base en ángulo recto, podemos poner 90 grados en, justo en esa parte. ¿Ok? Ahora, hecho esto, como la bisectriz de un triángulo isósceles divide la base en partes iguales, podemos escribir estas partes como a y a. y al segmento a k podemos llamarlo rayita roja. Ahora, hecho esto, podemos hacer una réplica del triángulo b a m que acabamos de construir sobre el triángulo j a b, ya que este comparte el lado b a con el triángulo a b m. ¿Ok? Entonces, desde aj, prolongamos el segmento aj, pero antes, completamos los ángulos internos en el triángulo j a b. Vemos que tenemos 15 grados sobre b, 90 sobre j, y para completar los 180 ponemos 75 sobre a. Bueno, hecho esto, ahora sí, podemos prolongar el segmento aj hasta un punto d y conectar d con b, de manera que formemos un triángulo de ángulos 75, 30 y 75 grados. Ahora, veamos que este ángulo y el triángulo b a m son congruentes. Los triángulos d a b y a b m son congruentes porque ambos tienen en común el ángulo de 75 grados, el lado a b y 30 grados. Ahora, dicho esto, podemos trazar un segmento desde a. Podemos replicar el triángulo a k m, que está en el triángulo a b m, sobre el triángulo a d b. O sea, replicamos el triángulo a k m sobre el triángulo a d b. Entonces, desde a. Entonces, para eso, primero comenzamos viendo que la base a m es congruente con la base d a, ¿verdad? La base de estos triángulos isósceles, como son congruentes, los triángulos en sí, las bases son congruentes. Y como el segmento b j es bisectriz del triángulo d b a, divide a los segmentos j a y d j en a y a. Ahora, manteniendo la idea de replicar el triángulo a k m sobre el triángulo a b d, trazamos un segmento desde a hasta un punto z, de manera que de los 75 grados ocupemos 15. Y el segmento a z, al igual que acá, valga rayita roja. Esto es exactamente elegible, totalmente elegible, porque es una réplica prácticamente de lo que habíamos hecho en el triángulo a b m, ¿ok? Bueno, dicho esto, ahora podemos recordar que el segmento b m era bisectriz del triángulo isósceles a b c. Por tanto, el segmento a m y a c son perpendiculares. El segmento a m y a c son perpendiculares y ponemos ahí los 90 grados. Entonces, el segmento a k es perpendicular al lado b m, en el triángulo a b m. Como el triángulo a d b comparte las mismas propiedades que el triángulo a b m, el segmento a z será perpendicular al triángulo de b. ¿Ok? Ahora, hecho esto, podemos extraer de la figura el triángulo de z a, y lo instalamos al lado derecho. Vemos que es un triángulo rectángulo y que el punto j divide a la hipotenusa a d en dos partes iguales, a y a. Y hay un teorema que dice que el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices del triángulo. De ahí que si trazamos un segmento j a z, este segmento también vale a. Y lo ponemos en la figura, ¿no? Ahora, vemos que se ha formado un triángulo j a z a, triángulo que es isósceles, porque los segmentos j a y j a z valen a. De ahí que el ángulo j a z a vale 15 grados, al igual que el ángulo j a z, ¿verdad? Entonces tenemos 15 grados y 15 grados. Por lo tanto, el ángulo z a j a d, que es externo al triángulo j a z a, vale 30. Y además, y además, bueno, he hecho esto, ah, ya. Lo que procedemos aquí a hacer es prolongar el lado de j hasta un punto e y conectamos e con z, de manera que el ángulo j a z sea 30 grados. O sea, hacemos una prolongación de manera que tengamos 30 grados por fuera. Para formar un triángulo e z a j, isósceles. Vemos que z a j y z a e son lados congruentes, porque ambos tienen, a ambos les corresponden 30 grados y 30 grados. Entonces, el segmento e z también vale a, ¿verdad? Porque el triángulo e z a j es isósceles. Ok. Ahora, veamos que el triángulo e z a tiene 30 grados sobre e y 15 grados sobre a. Por lo tanto, podemos completar 180 grados en z, agregando 135 grados. Ahora podemos, en cambio, observar el triángulo j a acá. Vemos que en el ángulo a tenemos 75 más 60 grados. Pero esto no es otra cosa que 135 grados. Entonces, aquí ya podemos comparar los triángulos e z a y el triángulo j a acá. Es que ambos tienen en común un lado de valor a, 135 grados, y un lado de valor rayita roja. Entonces, por criterio lado, ángulo lado, los triángulos e z a y j a acá son congruentes. Y como el ángulo e z a, perdón, como el ángulo z a e vale 15 grados, su correspondiente en j a también es 15 grados. Precisamente en el ángulo j a ponemos 15 grados. Pero como el ángulo b a valía 90 grados y ya hemos ocupado 15, completamos con 75. Ok. Y ahora, habíamos dicho que el segmento b m era bisectriz del triángulo b a c, b a c. Y esta bisectriz es en realidad un eje de simetría de la figura original. Porque la figura original, los segmentos a k y k c eran congruentes, ¿verdad? Y los triángulos laterales, los triángulos laterales eran a su vez congruentes. Por lo tanto, la bisectriz b m dividía al triángulo en partes iguales. Es decir, la construcción que he realizado a mi izquierda es exactamente la misma que yo pudiese desarrollar sobre la derecha. De allí, que estos 75 grados que yo tengo a la izquierda son exactamente los mismos que yo debo tener en el lado derecho. Y como x es la suma de ambos, x toma el valor de 150 grados. Gracias. 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 Gracias.